En un minuto vamos a conversar con la doctora Yolani Batres, ella es la coordinadora del área de la salud en esta emergencia aquí en el departamento de Francisco Morazán y también con Kayla Williams, ella es la directora del Polideportivo, responsable del Polideportivo, que también es un centro de atención para pacientes sospechosos de COVID-19. Antes, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, don Pedro Barquero. Don Pedro, buenas noches. ¿Qué tal, Edgardo? Buenas noches. Un gusto saludarte, un gusto estar contigo hoy mismo y un gusto saludar al pueblo hondureño. Gracias, igualmente, don Pedro. Lo primero es, la fase 1 se mantiene en el tema de la reapertura económica. En estas dos semanas se haría un análisis como el resultado que se ha tenido en estos días para pasar a la siguiente, es decir, la fase 2, donde se reabriría un poco más la economía en unas regiones más que en otras, pero en una fase 2. Entiendo que esa fase 2 va a esperar un momento, nos quedamos con la fase 1, como estamos en este instante, y en esta próxima semana se hará un análisis para saber qué decisión se va a tomar. ¿Qué opinión le merece a usted eso? Bueno, primero me gustaría solidarizarme con todos los familiares y amigos de las personas que han fallecido a causa del COVID-19. Hoy falleció el doctor Alexis Reyes, quien lo conocíamos muy bien aquí en la Cámara de Comercio de Industria Deportes. Era un amigo en lo personal y era un amigo también de la Cámara de Comercio y a él le teníamos mucho aprecio y mucho cariño. Entonces, nos queremos solidarizar con todas las familias y todas las amistades de todas las personas que han fallecido, con los fallecimientos de los médicos, de las enfermeras y de todas las personas que han perdido la vida por el COVID-19. Con respecto a tu pregunta, Edgardo, todavía no hay nada definido. De hecho, la mesa debe estar reunida en este momento, la mesa multisectorial, precisamente discutiendo cuáles son las decisiones que van a tomar para la próxima semana. Recordemos que la prioridad es el tema de la salud. La salud y la vida del pueblo hondureño son la prioridad número uno y eso está por encima de todo lo demás. La mesa analiza diferentes factores. Obviamente, tienen que estar analizando las curvas, tienen que estar analizando los fallecimientos, tienen que estar analizando la forma en que se está propagando el virus y tienen que hacer un análisis también de las diferentes regiones. Inclusive, ya las regiones posiblemente se vayan a dividir aún más. Puede ser que llegue un momento que estemos viendo casi que municipio por municipio, porque en un inicio la región 3 incluía a Tegucigalpa y San Pedro Sula, pero ahora Tegucigalpa y San Pedro Sula tienen características diferentes. De hecho, ayer en noticieros hoy mismo había una gráfica que ustedes presentaron en donde se miraba cómo la curva de Tegucigalpa ahora estaba pasando, la curva de San Pedro Sula. No sé si en algún momento la podemos volver a ver, porque esos elementos son los que están discutiendo en la mesa en este momento y probablemente entre hoy y mañana lleguen a una conclusión de cómo entonces continuar con el plan de la próxima semana. Recordemos que este plan, Edgardo, no estaba escrito en piedra. Desde un inicio estábamos conscientes que teníamos que estar listos para adaptarnos a cualquier cambio en función del movimiento o del control que se pudiera tener con el tema del virus. Entonces, ahorita hay muchas cosas que considerar y la mesa en su momento nos va a dar la información a todos de cuál es la decisión que se tomó a partir del lunes para implementarse con respecto al plan orígena. Con el tema de Francisco Morazán en Cortés, ayer el doctor Omar Videa nos hacía la reflexión de lo que ha pasado en, bueno, ya 100 días ayer con el COVID-19 y en esta última semana, si podemos mostrar la gráfica, por favor, en esta última semana, la semana número 14, ayer comenzamos la semana 15 con COVID-19 en el país y en esta semana 14, que concluyó el miércoles, se ve la diferencia en cuanto a cómo se han reportado los casos. Estos son datos oficiales, estos son los cuadros o gráficas de acuerdo a la información que da Sinajer. Entonces, está el reporte ahí de la cantidad de casos reportados en la última semana en San Pedro Sula, que fueron 800, en Cortés, 840, y en Tegucigalpa, que fueron 1,616. ¿Qué está pasando? ¿Qué han hecho en San Pedro Sula para que esto sea así? Salvo, recuerdo también, que es importante decir que estos son datos de hace por lo menos dos semanas. Ojo con eso. Sí, es correcto. Hay un desfase. La información tiene por lo menos unos 10, 12 días de atraso. O sea, las pruebas que están saliendo hoy son pruebas que se hicieron hace unos 10, 12 días y eso obviamente hace que la información no esté al día. Pero lo importante es que en San Pedro Sula, Edgardo, vemos muchas personas y muchas organizaciones que nos hicieran un estudio de cómo se tendría que atender la pandemia en San Pedro Sula. Específicamente, ellos nos entregaron este estudio, nosotros se lo presentamos a las autoridades del Gobierno de la República y en esos días vino el doctor Cosenza aquí a San Pedro Sula por parte del Ministerio de Salud y desde entonces el Estado que ha encargado del tema. Hay algunos elementos de ese estudio o de esa propuesta que nos hizo el Colegio Médico que se han estado implementando. Hay muchas otras cosas que están pendientes, pero las cosas que se han implementado, pues obviamente están rindiendo resultados. El otro tema es que hemos estado muy bien organizados acá. Como sector privado hemos hecho muchas cosas. La Cámara de Comercio y Industrias de Cortés hemos dado 34 webinars, 25 de los cuales han sido capacitaciones de bioseguridad y los otros han sido webinars con expertos en salud para poder compartir con toda la población lo que ha estado pasando. En esas capacitaciones hemos logrado alcanzar más de 30 mil personas y eso obviamente creemos nosotros que ha ayudado en el sentido de que las personas tengan mayor conciencia, que se cuiden más con las medidas de bioseguridad y que los implementen principalmente en sus negocios, que es nuestra principal responsabilidad. Por el otro lado, también hicimos una alianza con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El Instituto Hondureño de Seguridad Social ha hecho miles y miles de pruebas rápidas. Aquí en la Cámara estamos haciendo específicamente para los MIPIMES. Tú vienes aquí como trabajador de una MIPIME afiliada al Seguro Social, se te hace la prueba rápida, 15 minutos después tienes el resultado, sabes si estás positivo o negativo en la IgG, en la IgM, de inmediato te dan tu medicamento, si estás positivo te dan tu incapacidad y te piden que regreses en 15 o 20 días para poder hacerte la evaluación para ver si ya estás en condiciones de regresar a tus actividades del día a día. Entonces, esos elementos, entre muchas otras cosas que hemos estado trabajando de forma coordinada entre los doctores, entre los epidemiólogos, entre la Cámara de Comercio, entre el Seguro Social y entre otras organizaciones en la ciudad, obviamente hay muchas organizaciones que están colaborando de diferentes maneras, pues nos han ayudado. También estamos colaborando con los hospitales. Por darte un ejemplo, ayer nos llamaron del Catarino que estaban necesitando gel con alcohol y hoy les hicimos una donación de gel con alcohol y mascarillas, que eso son aportaciones que hacen la empresa de la Cámara de Comercio y Industria. Creo que clave ha sido las pruebas rápidas. El Seguro Social creo que ha hecho como 23 mil aproximadamente, solo el Seguro Social ha hecho 23 mil. Bueno, en realidad creo que solo el Seguro Social está haciendo pruebas rápidas en Cortés, no la Secretaría de Salud. ¿Usted lo puede aclarar, por favor? ¿Y cuál ha sido el beneficio de eso? Sí, alrededor de 22 mil, 23 mil pruebas ha hecho el Seguro Social y es importante que la Secretaría de Salud también comience a hacerlo. Están saliendo estas brigadas que es muy bueno que lo hagan y están haciendo encuestas, pero lo que se necesita es que estas brigadas lleguen puerta a puerta, como le están llegando, pero que lleguen con la prueba rápida para poder estar más seguro, porque el problema es que estás teniendo una enorme cantidad de asintomáticos. Hoy en la mañana, por ejemplo, que estuvimos en el Seguro Social con el doctor Hananía nos contaba que están llegando un promedio de unas 350, 400 personas diarias al Seguro Social a hacerse las pruebas y más o menos un 48, 50% están saliendo positivos y la inmensa mayoría de ellos son asintomáticos. Entonces, la única manera de poder realmente detectar el virus es con las pruebas, porque si tú solo andas haciendo encuestas, pues obviamente la persona te va a decir, no, no he tenido ningún síntoma y te vas a otra casa y te van a decir, no, no tiene ningún síntoma, pero puedes estar dejando gente infectada en las casas porque no hiciste las pruebas, dado que la mayoría de la gente es asintomática. Entonces, sí es urgente que sean las pruebas rápidas de forma masiva. De hecho, el estudio que nos dieron a nosotros los amigos del Colegio Médico establecía que se tenía que hacer un tanizaje, digamos, en San Pedro Sula, era más o menos unas 150 mil pruebas rápidas que se tenían que hacer para poder identificar dónde estaba el virus y aislar los microsectores más infectados a nivel de vecindario, a nivel de residencial o a nivel de empresa para no tener que cerrar la ciudad entera o el país. Y una parte fundamental es lo que tú has estado insistiendo en hoy mismo todos estos días, de que hay que hacer las pruebas rápidas de forma masiva para poder identificar exactamente cuál es la situación real, poder tener más datos y poder tomar las mejores medidas para cuidar la salud y la vida del pueblo hondureño, que es lo principal en este momento. ¿Se están salvando las empresas? ¿Se están salvando los empleos? No, la economía, al igual que la salud, está sufriendo bastante, Edgardo. Tenemos más de 90 días de estar en esta situación bastante complicada del Producto Interno Bruto de este año, ya perdimos más de 130 mil millones de lempiras y eso obviamente sigue sumando porque las pérdidas se siguen acumulando. Lamentablemente, nosotros cuando esto comenzó y lo vimos aquí en Noticieros hoy mismo, hicimos una presentación de cuáles eran las medidas que nosotros como sector privado proponíamos para que las políticas públicas ayudaran a paliar un poco la crisis económica, lamentablemente no fueron implementadas y hoy estamos en una etapa diferente, estamos iniciando una reapertura económica y ahora las medidas son diferentes, pero todavía estamos necesitando que se hagan lo que es la prórroga de los pagos de los impuestos, por ejemplo, hay un decreto que se aprobó por parte del Congreso de la República hace un par de días que fue presentado a su vez por el Poder Ejecutivo y ese decreto realmente no va a tener ningún efecto, ningún beneficio para la economía nacional. Son tres artículos básicamente, el primer artículo te da la prórroga para gozo, es completamente insuficiente, la prórroga de los pagos lo necesitamos por lo menos a diciembre, recordemos que tenemos más de tres meses de estar sin vender, sin facturar, sin tener ingresos y aún ahorita que muchos negocios están tratando de volver a arrancar, la situación no está buena, las ventas están bajísimas, están por el suelo y eso va a continuar todavía muchos meses en adelante, entonces la liquidez la tenemos que cuidar para pagar la planilla, para cuidar los empleos y para tratar de recuperar los cientos de miles de empleos que se perdieron en estos tres meses anteriores. El artículo número dos de ese decreto hay que eliminarlo porque es un artículo que hace una discriminación, te separa entre algunos MIPIMES que pueden tener el beneficio y otros que no, nosotros consideramos que todo el mundo tiene que tener ese beneficio, independientemente de la situación o de la condición o de que haya trabajado o no durante la crisis, porque las pocas empresas que trabajaron durante la crisis tuvieron ventas muy pocas también, entonces por el hecho de haber vendido un poquito, no es justo que les quiten el derecho del beneficio de la prórroga fiscal y en el artículo número tres es necesario eliminar los pagos a cuenta de este año y es necesario también eliminar el pago del activo neto del 1%, ¿por qué eliminar los pagos a cuenta, Edgardo? Porque los pagos a cuenta son impuestos pagados por adelantado, o sea, los pagos a cuenta de este año son el impuesto sobre la renta de todo el año 2020 que se paga por adelantado y lo más delicado de eso es que el cálculo se hace con las ventas del año 2019 entonces lógicamente vas a tener que pagar por adelantado una cantidad enorme de impuestos que al final realmente no es lo que vas a tener que pagar, por eso es necesario eliminar los pagos a cuenta de este año porque no podemos estar pagando impuestos por adelantado y con un cálculo hecho sobre las ventas del 2019 cuando ya sabemos que las ventas del 2020 van a ser considerablemente menores, eso es importante para poder arrancar con lo que es el tema económico y el otro tema también es que hay que ayudarle no solo a los negocios formales este decreto está diseñado especialmente para los negocios formales que pagan impuestos y también para las personas naturales y para los profesionales independientes pero estamos dejando por fuera lo que son el mercado informal lo que es el mercado autónomo como le llaman ahora los vendedores informales ya no tienen prácticamente capital de trabajo estas personas viven el día a día y con 60 90 días de no estar trabajando se comieron su capital de trabajo el dinero que ocupaban antes para comprar y para poder vender ya hoy se lo comieron y no solo se comieron su capitalidad del trabajo sino que para poder comer se endeudaron con el amigo con el primo con el vecino con la pulpería y con el mercadito entonces para ellos hay que hacer un análisis especial y poder entonces literalmente y esto no lo estuviéramos diciendo como cámara si no fuera porque estamos en una situación excepcional y en situaciones excepcionales hay que tomar medidas excepcionales lo que hay que hacer con estas personas Edgardo es literalmente regalarles dinero regalarles un capital semilla para que puedan volver a comprar a donde compraban el producto para revenderlo y con las utilidades entonces comenzar a ir pagando las deudas que adquirieron para poder comer ellos y familias en estos días pero entonces a manera de resumen las medidas que se han tomado para rescatar empleos para rescatar empresas para salvar empresas por parte del gobierno en su opinión ¿han servido para algo? ¿sí o no? no no han servido para nada no son completamente insuficientes o sea están alejados de la realidad lo que nosotros necesitamos es que se tomen medidas contundentes el gran problema Edgardo es que el gobierno de la república no quiere hacer un sacrificio fiscal y en este momento la única manera de salvar la economía es que el gobierno haga un sacrificio fiscal contundente y el gobierno tiene los medios y los recursos para hacerlo tienen ya casi comprometidos más de 2 mil entre 2 mil y 2 mil 500 millones de dólares de parte de la comunidad internacional con esos 2 mil 2 mil 500 millones de dólares perfectamente pueden financiar toda la operación que nosotros estamos pidiendo y adicionalmente a eso están también las reservas internacionales estamos sobrecubiertos con las reservas internacionales perfectamente se puede utilizar una parte de esas reservas adicional a los 2 mil 500 millones de dólares que van a tener por concepto de préstamo entonces no es correcto que el gobierno de la república esté queriendo evitar un sacrificio fiscal a favor de la economía porque lo que vamos a tener entonces es un periodo muchísimo más largo para recuperar la economía que va a sufrir mucho más el pueblo hondureño y las empresas y que va a traer más desempleo más pobreza y menos oportunidades económicas para todos es urgente que estas personas que toman las decisiones políticas en el gobierno de la república analicen bien lo que están haciendo porque no están ayudando a la economía y lo vamos a sufrir muchísimo si ellos no recapacitan y cambian las decisiones equivocadas que están tomando don Pedro gracias por aceptar esta conversación con noticieros hoy mismo muy amable gracias siempre es un gusto buenas noches buenas noches don Pedro Barquero ser presidente de la cámara de comercio e industrias de corte